Ustedes recordarán los impuestos, los diferentes impuestos, diferentes sellos que comenzaron a regir en los últimos tiempos a las tarjetas. Bueno, lo que va a contar NASA quizás sea una consecuencia de aquello, una consecuencia lógica de aquello. Exactamente, Ari, bueno, como decís vos, hay un informe de una entidad privada que se llama First Capital Group, que indica esto justamente, que durante el último trimestre de 2020, el uso de las tarjetas de crédito fue realmente importante. Claro, la gente al no obtener el efectivo a mano para pagar, postergaba pagos, los aplazaba por lo menos. Se hacía de las cuotas, claro, pero ahora pareciera ese uso más fuerte de las tarjetas de crédito, pareciera que encontró un techo. Bien. Y que de a poco comienza paulatinamente a decresar. ¿Y qué es lo que se explica dentro del informe? Bueno, que justamente responde a dos motivos. Primero, que los bancos no están ampliando el límite del uso de la tarjeta como sí se hacía en otras ocasiones, porque es justamente por riesgo que la gente no lo pueda pagar, básicamente. Estamos hablando de un contexto de pandemia en donde muchísimas familias se endeudaron a niveles muy altos. Entonces, a riesgo justamente que no puedan afrontar sus pagos es que el límite de la tarjeta no se amplía demasiado. Y segundo, y te diría lo más importante, no lo estoy ordenando a nivel de importancia, sino para ponerlo en orden nada más, es lo que bien vos decías, lo del impuesto al sello. Lo que indican es que de a poquito esa tendencia del uso de la tarjeta comienza a decrecer, porque este impuesto, el 1,2% en las compras que comenzó a regir a partir del 1 de enero, bueno, está teniendo sus primeros impactos. No sé si hay placas o números en particular, pero es llamativo, porque cuando en general el mundo va hacia la tarjeta, va hacia bancarizar de esa forma, aquí hay un retroceso. Aquí hay un retroceso y en el medio de, lo vuelvo a decir, de una pérdida de poder adquisitivo muy grande, de una pandemia, de una inestabilidad económica muy marcada, claramente, en donde uno como usuario necesita poder tener este recurso, la tarjeta de crédito, para bien postergar pagos, porque lo que menos se vio durante esta pandemia es el efectivo instantáneo. Entonces, es necesario, pero bueno, este impuesto justamente coarta un poco la posibilidad de hacer uso de la tarjeta de crédito, porque claro, en el resumen de la tarjeta ya se puede ver, porque comenzó a regir a partir del 1 de enero, se agrega un 1,2% en todas estas tarjetas que tengan domicilio en la Ciudad de Buenos Aires. Ciudad de Buenos Aires, sí, sí, sí. Exactamente, solo los que tengan tarjeta en el domicilio en la Ciudad de Buenos Aires, podés vivir acá, pero tener tarjeta en otro lado no te lo van a cobrar. Pero bueno, ese 1,2%, a mí también me llegó, lo comenzamos a sentir, sí. Bueno, tiene su impacto. Y estamos hablando de una tarjeta que es usada, que es bastante usada. Ya está perdiendo lo magnético, la cinta. Claro, sí, es muy usada, no para cosas muy caras, pero bueno, usada al fin y al cabo. Lo cierto es que sí, en Los Porteños está teniendo ya su efecto, en este caso negativo claramente, y por eso este informe de una entidad privada, que realmente es bastante reconocida, First Capital Group, indica que el uso de la tarjeta para los próximos meses, y bueno, se podría ver un poco dificultado, ¿no? Gracias.